Y ahora vamos a hacer ese trocito de arreglo que hay de guitarra que dice así... ¡Hola! ¿Qué tal todos por aquí? Seguimos con los tutoriales. Ahora vamos a hacer uno de Becky G y Paulo Londra, cuando te besé. Así que presta mucha atención. Para hacer cuando te besé vamos a necesitar tres acordes. La menor. Mi menor. Y Re menor. Y el ritmo va a ser así. Golpe, arriba, golpe, abajo. Golpe, arriba, golpe, abajo. Golpe, arriba, golpe, abajo. Golpe, arriba, golpe, abajo. Nos quedaría así. Nos quedaría así. Y ahora vamos a hacer ese trocito de arregloimen... de arreglo que hay de guitarra que dice así vamos a tocar la segunda cuerda en el traste 10 la primera nota luego la misma cuerda segunda en el traste 12 luego en el traste 13 la misma cuerda la segunda ahora en el traste 10 la cuerda 1 y la última nota es arrastrar desde el traste 10 hasta el traste 12 en la cuerda primera ese arrastre hay que hacer y nos quedaría así y esto ha sido todo recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que hagamos un tutorial puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios nos vemos pronto y Gracias por ver el video.